¡Muy buenas! Estamos aquí con Irati, campeona de la Denonza Race. ¡Enhorabuena! ¡Hola! Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que para mí una de las carreras que más me ha gustado o porque el recorrido, obstáculos, que es en casa, impresionante. Bueno, pues ya que has empezado por ahí, describe un poquito la carrera. Sí, bueno, pues para empezar el paisaje es precioso porque Donosti, no sé si habéis estado, pero es precioso. Tú sí, ya sé. Y claro, fuimos corriendo, empezaba en la playa, en Ondarreta, y de Ondarreta pasábamos a La Concha, que, o sea, pasas por el Pico del Oro, que es un pico con roquitas así y pasas de una playa a otra sin tener que pisar asfalto. Y es precioso porque ves la bahía y la isla y los otros dos montes que son Igueldo y Urgul. Y es precioso. Entonces, claro, fuimos por uno de esos montes, que es Urgul, y, bueno, es muy grande, pero bueno, tiene como un fuerte y subimos hasta el fuerte. Y luego bajar otra vez a la playa, nos metieron por otro, por un momento por la playa otra vez también. Ah, bueno, pasamos por el ayuntamiento, que fue precioso también, hay algunos obstáculos. Y luego volver otra vez a la otra playa por asfalto por arriba y terminar otra vez en la playa. Impresionante. O sea, sí que es verdad que la playa es difícil, correr por la playa le daba ese punto de dificultad, pero era precioso. O sea, el paisaje era impresionante, espectacular. Y eso, y los obstáculos, súper guays, porque a mí siempre me ha gustado la de Nontrad porque tiene obstáculos originales, diferentes, y mogollón por toda la carrera. Entonces, estuvo súper guay porque, pues eso, en la primera playa ya había obstáculos, pues eso, reptada, muro, tal. Pasabas al otro, al otra playa y ya tenías koala, unos bidones de cerveza, o sea, unos ninja poles, y bueno, ya subías para arriba y arriba estaba la cuerda, o sea, en la, en el fuerte, que fue súper chulo. Memoria también hubo. Ah, y en el puerto hubo los patitos, que son, es un obstáculo así súper guay, que tienes que enganchar un patito y pasarla a otro, esto está guay. Y eso, bueno, ruedas, hay, y hubo un obstáculo que es súper típico de los erriquirola, que son los deportes vascos que se hace aquí, que es lo coach vilqueta, que es, tienes que coger unos palitos y tienes que meterlos en una cesta, o cogerlos de la cesta y ponerlos. Entonces, tienes que ir uno a uno y tienes, pues, un metro por cada, por cada palito. Y todo, tienes que ir, volver, coger otro, ir, volver, coger otro, y claro, eso te, te ponía el corazón a 100 y luego sube la, la cuesta, guau, fue impresionante, fue como, hola, qué guay. No me lo esperaba y es lo guay de The Nontag, que no te esperas y tienes un obstáculo original y diferente. Y luego está el cross aquí que tienen, que es como un pegboard que subes, luego una cadena que bajas, unos enganches que subes y otro pegboard que bajas, pero está todo como en una, en una pared, así. Un tabla en final, sí. Luego el weaver, todo eso estaba en el ayuntamiento y volviendo, había, bueno, el roco, no sé qué obstáculo más, seguro que me salto a algunos, y luego ya el tramo final, que ahí estaba guay, porque pues me tirón, bueno, el, no me sale, es un obstáculo que no me gusta, pero la clave, la lanza de la Esparta. Y sí, porque pesaba lo suyo, pero guay. Es tan gordísima que, sí, 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 a lo vasco. Y eso, y luego, y luego el combo bajito y obstáculos finales, y se termina con el UFO. O sea, es súper diverso, o sea, tiene un mogollón de obstáculos por todo el recorrido. O sea, en ningún momento tuve momento de me aburro sin obstáculos. No, no, o sea, fue súper guay, muy completa. Sí. ¿Cómo la viviste tú? Nos has contado que entretenida, pero bueno, pues sí. Pues la verdad que guay, un poco agónica, porque fui a tope. O sea, a ver, sí que es verdad que, a ver, me faltó Andrea, que yo quería competir contra Andrea, pero bueno, que esa lesión hoy al final no pudo competir. La tuve de Marshall, que me estuvo todo de bien, haz bien las cosas, y yo, vale, vale, sí, sí. Y no necesité ningún fallo para hacerlo bien. Y eso, pero sí que tenía Oiane, Eider, que corren mucho, y claro, la última denuncia que hice no me sacaron mucho. Y claro, en carreras a veces me recortan. Y no sé si porque esta carrera tenía más obstáculos o no sé, pues no me recortaron tanto corriendo. Y claro, yo, pero yo fui a tope, dije que no me recorten, y dije voy a intentar pues tomármelo también como entreno para ir a muerte y a ver qué tal me veo corriendo fuerte y haciendo obstáculos. Porque muchas veces igual bajo un poco, hago los obstáculos, tal, entonces, bueno, me lo tomé como a tope. Y fue pues agónico porque iba todo el rato, que no me pillen, que no me pillen, que no me pillen, no tengo que bajar el ritmo, y bueno, fue Gorka corriendo conmigo con la GoPro y fue como, baja, baja, que no puedo ni pillarte, que vas súper rápido. Y yo, no, no, que me pillan, y dije que tienes margen, y yo, no, 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 quiero ir a tope. Y a ver, fue un poco agónico en ese aspecto, pero fue muy guay, o sea, disfruté mogollón. Es que fue como, guau, qué guay, o sea, todas sorpresas de los obstáculos, tal, me encantó, fue súper guay. Sí, lo disfruté mogollón. Además, vino a verme mucha gente conocida porque fue en casa, familiares, amigos, amigas, o sea, fue muy guay, muy emotivo, porque estaban todos ahí en meta, ¡Vamos, ida, tío! Y era como, ¡ay, qué guay, tío! O sea, nunca tenía toda mi familia viéndome, y gente que no me había visto nunca, solo en vídeos, y luego, o sea, flipando, mirad a ti, tío, parece que lo haces fácil todo, y bueno, y guay, fue muy guay, muy, muy guay, la verdad. Bueno, pues, tres cosas buenas, tres cosas malas, tres cosas malas, tres cosas que, para corregir, a lo mejor. Sí, bueno, cosas buenas, el poder haber hecho una carrera en mitad de Donosti, yo creo que es algo que ha sido súper difícil conseguirlo, porque, no sé, es como algo natural que lo tienen súper, o sea, que no se pueden hacer muchas cosas ahí. Sí se hace alguna carrera tal, pero una carrera de obstáculos, que han metido los obstáculos en la playa, o sea, ¡guau, guau! Una pasada. Que eso tiene sus pros y sus contras, o sea, el lado bueno es que lo han conseguido, pero el lado malo es que no les han dejado alargarlo más, y salió un poco más corto de lo que tenían previsto, porque hay otra playa que se puede alargar más con otro monte, que es Ulía, que es mucho más monte, y guau, y ese ha sido muy guay, que es la idea que tenían, pero no les han dejado. Entonces, una pena, y bueno, eso a corregir, si se puede con el ayuntamiento hablar para esto, pues bueno. Bueno, pero es que este fin está el cine mal, y por eso no les dejaron. Entonces, bueno, no me puedo quejar, pero lo dejo ahí como cosa que se puede mejorar, pero bueno, que ellos ya lo saben. Bueno, ahí he dicho una pro y una contra. ¿Uno? O sea, que te quedan dos dos. No sé, pues contra igual... Es que al principio yo pensaba que iba a ser demasiado tramo de playa, y que me iba a costar mucho, o sea, correr por la playa, pero luego no fue para tanto, sí que fue a la vuelta, volver a meterme en la playa fue mentalmente como, uff, ya estaba muerta. Y igual hubiese quitado ese tramo de playa, no sé, por decir algo. Y luego, otra cosa buena, pues eso, la diversidad de obstáculos, o sea, por decir uno y uno. La diversidad de obstáculos y la originalidad, es que me encanta, siempre meten un obstáculo nuevo así, chulo, que dices, guau, qué guay. Y eso, ¿y qué más? Es que no sé. Bueno, ah, sí, malo. Igual, a ver, en todas las carreras pasa, ¿eh? O sea, es algo ya un poco general, que llegas a una carrera, ganas y te dan, pues, en esta carrera, por ejemplo, me han dado unos filipinos. La verdad que fue un poco, pues, me puse a repartir a la gente, porque no me gustan tampoco, ¿sabes? O sea, sin más, una caja de filipinos. Vale, el trofeo es súper chulo, pero ya está, ¿sabes? Y, claro, la gente que no está acostumbrada a verme me dijo, ¿qué te han dado un trofeo? ¿Un trofeo de una caja de filipinos? O sea, ¿eso es lo que has ganado por ganar la carrera? Pues vaya, ¿no? A ver, que yo no corro por ganar algo, ¿eh? O sea, yo corro porque me gusta y porque ganar una carrera de obstáculos, pues, pues, es mola, guay y ya está. Pero, y porque estoy haciendo una liga, pero, no sé, es un poco, pues, en algunas otras carreras, pues, igual te dan algo más, pero, pues, bueno, que está un poco desvalorizado esto en las carreras de obstáculos en general. Pero en esta, precisamente, unos filipinos fue como, vaya, vale, a ver, que sí, que sería un patrocinador, pero, pues, no me lo des a mí, dáselos a los corredores, o sea, porque yo, unos filipinos, pues, no me voy a comer. Y eso, malo. Y me queda uno bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues, que al final el hecho de dónde era hacía que había un montón de público. Claro, cuando empezamos, rara vez, hace, bueno, aquí. Y hizo un solazo, pero impresionante. O sea, y claro, todo el mundo estaba en la playa. Y, bueno, sí que es verdad que, claro, pues, en algunos tramos la gente te dejaba pasar, pero otras veces igual había una persona en medio puesta al sol y dices, hay una carrera, tía. Y ya nos avisaron, ¿eh? Pero eso, había mucha gente animando, porque eso está guay. Pues, al tener en la playa, pues, había mucha gente animando. Y en Donosti, un sábado por la tarde, pues, hay mucha gente. Entonces, eso está guay, estaba bien mirado eso. Y eso, guay, pero... Pero luego, sí, empezó a llover, obviamente, iba a llover. Yo ya sabía que iba a llover. Y la verdad que vino bien, porque para refrescarnos hacía mucho calor y guay. Pero, claro, yo ya pensando en los obstáculos. Uf, hay obstáculos que... Telita, con lluvia. Y eso, pero bien, la verdad que luego paró y fue como, bien, medio llovía, medio paraba. Así que guay. Ah, y faltó un poco de agua, yo creo. Yo pensaba que nos iban a meter al mar, pero solo nos metieron a coger un cubo de agua y ya está. Entonces, no sé. Yo creo que igual no les dejaron, ¿eh? O sea, tema de permisos o así. Pero, bueno, igual faltó algo de agua. Bueno. Y ya está. Yo creo que ya está. Me parece estupendo todo. Pues, nada, muchas gracias por pasar otra vez por resumido. Gracias. Nos vemos prontito. No sé cuándo, pero nos vemos prontito seguro. Espero. Muchas gracias. Muy buenas. Estamos aquí con Asir Landar, campeón y organizador de la Denonza Rey. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy contento. Muy contento, la verdad. Bueno, pues, descríbenos para los que nos tuvimos, ¿cómo fue la Denonza? Bueno, pues, fue una carrera en el que, sobre todo, yo creo que se diferencia quizás de la mayoría que se hace en un entorno que la verdad es que es difícil de igualar, ¿no? Se hace en pleno San Sebastián y en pleno, pleno. Bueno, o sea, Ayuntamiento, La Conchae, Urgulto, el centro, en pleno septiembre, además, que está lleno de turismo y del Festival de Cine de San Sebastián. Y nada, pues, la verdad que fue una cara muy bonita, con playa, con algo de montaña y por el centro de Sebastián. Bien. Bueno, pues, cuéntanos, ¿cómo la viviste tú? Desde la cabeza de carrera, claro. Sí, bueno, yo la verdad es que, como bien has dicho, que la organizaba yo, la verdad que no la disfruté nada. ¿No? No, no disfruté nada porque estuve... Se ha ido la cámara. Sí, ahora. Porque estuve dos días con todo el montaje, con mente de organizador y hasta 40 minutos antes de la carrera, que ya me hice el desconectar y el ponerme ya la ropa para calentar y tal, y ponerme en modo corredor y no fui capaz de sentirme como corredor porque estaba... Si yo iba corriendo e iba diciendo a los voluntarios cuidado con esto, ir más atrás, hacer esto, lo otro... No fui... No la disfruté nada. O sea, no la disfruté nada porque estaba con eso. Pero bueno, al margen de eso, fue una carrera muy rápida porque fue muy rápida, salía de la playa y teníamos muchos atletas que tenemos del equipo que no son muy conocidos pero que andan muy bien y luego estuvo también Pablo Yusia, que es un gran atleta y nada, desde el principio estuvimos ahí en cabeza y ya kilómetro 3 o así, cuando empezó la subida, conseguí ahí separarme, sacar ahí una ventajilla, no mucho tampoco, cosa de 20 segundos, 25, y nada, fui gestionando un poco esa ventaja hasta llegar al final que se me pegaron un poquito 3 o 4 que venían detrás y la cosa es que cayó una, pues la típica tormenta de verano de 10 minutos y luego salió el sol otra vez y claro, llegamos a los cómics del final y estaban calados y la verdad que el último obstáculo eran unos shine grip con unos top holes, una red y un pasamanos de madera todo seguido y los top holes estaban muy resbaladizos y yo conseguí pasar y los 4 o 5 que venían detrás caíron todos y la penalización como tiene que ser era dura. Ah, o sea, había penalización. Sí, sí, la carrera tenía 5 penalizaciones. Ah. Sí, sí, en el kilómetro 3 había un combo y como la gente iba a llegar muy seguido de un intento, haces un intento, si fallas penalizas y si no, para adelante, así agilizas. En el kilómetro 5 había otro también un rocódromo que más de lo mismo y luego ya los combos del final todos tenían penalización pero tenías opción de repetir las veces que quisieras. ¿Qué penalización era? Eso sí me mola, eh. Pues mira, la penalización del combo final era al principio de la carrera se hacía una rectada por la playa bastante larga entonces ya la aprovechábamos porque la pusimos paralela a los combos y ellos salían con una kettlebell de 16 kilos enlazada con una cuerda y tenían que ir arrastrando la kettlebell por la playa que iba acumulando toda la arena que iba cogiendo más un una brida en los pies entonces iban ahí iban ahí con la brida y arrastrando la kettlebell y tenían que hacer toda la rectada por debajo salir y ya pues bueno, es una cabronada pero está bien claro aparte te juegas la carrera o sea eso es que tú si fallabas podías repetir el combo había intentos ilimitados ahora si ves que no lo haces pues penalizas sí no, no, claro bueno, sí estaba bien y el combo anterior también tenía un el combo anterior que era un combo bajito era un circuito con una garrafa pero había un muro también una pirámide que tenías que subir con la garrafa de 20 kilos por encima pasar tal está bien bien, bien, bien bueno pues tres cosas buenas y tres cosas malas de la de nonza vale empiezo por las malas las malas como tuvimos que cambiar el recorrido por lo que te había comentado del tema del festival de cine que nos cambiaron y tal 15 días antes quedó un poco cortita y se quedó en 7 kilómetros cuando la la idea era que ya fueran 10 vale entonces se acabó yo la hice en 39 minutos bastante rápida otra cosa bueno, mala es que pues por el tema de COVID y fechas coincidió con otras carreras como Broken de Test lo cual pues hace que aunque sean de Ocra pues la gente esté muy dividida y cada uno vaya a un lado y no pueda ir yo tampoco a la Broken o a tal y bueno y no haya tanta competencia en ninguna de ellas y la siguiente que es un poco caos poder ir por la playa de la concha con todas las señoras que hay ahí que están muy acostumbradas a estar ahí con todas las malizas que te las van quitando mientras te dicen que te van a denunciar por poner plástico en la playa vale entonces hubo zonas que que estaba un poco pues que la señora no sé qué no sé cuántos que está ahí pues eso que va a pasar la carrera y dice señora nos puede se puede poner ahí por favor que va a pasar por aquí una carrera no digo vale pues te va a pasar te va a pasar una manada por encima o sea tú verás y bueno que había mucha gente ibas por la playa y estaba balizado pero así pues la gente igual a veces cruzaba un poquito y tal era un poquito bueno no está como una carrera cerrada que está al 100% y está también y cosas buenas bueno la verdad es que el día que hizo y el poder estar ahí en la concha y el entorno yo creo que fue muy buena luego también creo que la carrera a nivel a nivel práctico y técnico creo que está muy equilibrada o sea no sé creo que la experiencia que tenemos en The No Chat y yo como corredor para hacer una carrera y que no haya atascos que haya obstáculos cada 200 metros un obstáculo ya sea suspensión ya sea un equilibrio ya sea una puntería ya sea una carga ya sea todo el rato había obstáculos todo el rato yo creo que no había más de 300 metros sin un obstáculo que es lo que yo creo que es más divertido para las carreras de obstáculos que creo que hay que correr pero también tiene que haber obstáculos y ese equilibrio entre algo complicado o algo fácil y con su penalización con su bueno con eso que no haya colas y que sea premiado el que es capaz de pasarlo pero el que estaba en un aprendizaje y quiere seguir evolucionando que tenga esa opción de poder penalizar y tal creo que ese equilibrio que se encontró era muy bueno y ha dicho tres puede ser ¿no? puede ser y si no son dos muy buenas sí sí pues nada hasta aquí tu resumen de la de No Chatres creo que está muy bien claro lo bueno también de ser organizador es que cuentas esos detallitos más técnicos que a lo mejor a un corredor normal pues se le escapa entonces está guay sí 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 está guay todavía te digo que fue un poco un poco un poco creo que me sucede una pregunta mientras hablo contigo porque la anterior también la ganaste no no la anterior la ganó yo yo hice segundo la anterior la gané yo pero la última que fue en AdMai la ganó yo sí te iba a decir si vas a dejar que otros ganasen o vas a ser avaricioso en tu casa bueno yo siempre digo les digo a los chavales que que la de No Chatres tiene que ser una carrera con nivel entonces el que la gane tiene que demostrar que es merecedor de ganarla entonces tiene que ganar a mí tiene que ganar a yo tiene que manejar muy buena de todas formas pero bueno a mí me gusta correr y si tengo la opción de que mi socio pues me pueda ayudar para que yo pueda correr pues intento intento correr y disfrutar sí que puede quedar un poco así raro como bueno algunos me vacilan los titas y tal me mandan audios así era que corre para ganar él y se lleva el premio económico y no sé qué que no había previo económico que es broma pero de todas las vacilas hacia la hostia pero bueno está bien pues ya está muchas gracias por este ratito y nos vemos nos vemos pronto no sé cuándo seguro yo Pirates ahora este firme y y luego ya no sé en Black Bamba creo y nacional y ahí me quedo bien pues ya está ¿listo? muy bien bueno un abrazo de Cadiz hasta luego un abrazo ¡Gracias!